Hola lenguajeros, soy yo Brandon. Hace mucho que no grabo un video y nada, quería decirles que sigo vivo y nada, que sigan aprendiendo idiomas y practicando tu inglés, tu español, lo que sea, hasta que llegues a la meta que quieras. Entonces, no hay ningún idioma inalcanzable, todo lo podes si te esforzas y practicas y no te rindas, así que no te rindas, por favor, vale la pena seguir estudiando. Bueno, una cosa más, asegúrate de que tenés seguro para tu auto. Choqué un Porsche, que es un auto bastante caro y nada, gracias a Dios tengo seguro. Si no hubiera tenido seguro, me habría salido un ojo de la cara, ¿no? Habría terminado patas arriba, básicamente, pero tengo seguro, ellos se encargan de arreglar el auto del tipo, que es un reverendo boludo, completamente mimado y privilegiado y no sé, ya sabés de qué tipo estoy hablando, ¿no? Conociste a alguien parecido en el pasado, estoy seguro, pero bueno, ellos se van a encargar de arreglar su auto, el mío, a mí no me importa, ¿no? O sea, es un poco rayado, pero son cosas materiales, además en la vida que lo material, ¿no? O sea, no me importa, no me importa. Todavía puedo manejar, funciona bien, ¿qué importa? Pero bueno, asegúrate de que tengas seguro por si acaso, porque nunca sabes si vas a chocar otro tipo. Y puede ser un rico que tenga un auto carísimo. Así que, así que bueno, es todo por hoy, espero que tengan un buen día y cualquier cosa, estoy para ayudar. Mándame un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, de Facebook, lo que sea, estoy para ayudar. Bueno, bendiciones, que Dios los bendiga y nos vemos. Chao.